El liderazgo es esfuerzo, y si no te estás cultivando activamente como un líder, es probable que pierdas terreno. Tal vez ni siquiera te des cuenta, pero las personas a tu alrededor lo sienten, y tu equipo lo siente también. Tu liderazgo no puede quedarse aquí. Tienes que hacer el esfuerzo de avanzar hacia allá. Hace varios años experimenté un bajón en mi liderazgo. Esto le pasa a todos. Los gerentes lo experimentan, los equipos también, a los líderes les sucede, claro, y yo me encontraba allí. Así que se requirió intencionalidad de mi parte para que pudiera salir de eso y llegar a un lugar mejor. Por eso mi equipo y yo lo tenemos como prioridad cada año de participar activamente en la Cumbre Global de Liderazgo. Para aquellos que no la conozcan, la cumbre dura dos días. Es una infusión de visión, inspiración y habilidades prácticas para que puedas llevar tu liderazgo de aquí a allá. Estoy muy emocionado por los diversos oradores que tendremos en la cumbre de este año. Tienen una mezcla de ideas desafiantes y perspectivas nuevas que van a vigorizar tu liderazgo y te darán herramientas que aplicarás inmediatamente. Aprenderás cómo ser selectivo para ejecutar las ideas más trascendentes. Identificarás los elementos de los cambios exitosos. Inculcarás y recompensarás virtudes que aceleran el trabajo en equipo. Navegarás a través de las diferencias culturales usando los métodos más eficientes. Aprovecharás el poder de la inteligencia emocional y edificarás culturas que valoren la eficiencia y la efectividad. El programa para nuestra cumbre 2016 incluye a Melinda Gates, Todos ganan cuando un líder mejora. ¿Pero qué pasa cuando todo un equipo logra mejorar? Una investigación muestra que el 83% de los líderes que asisten año tras año a la cumbre experimentan un mejor trabajo en equipo, mayor satisfacción laboral y mayor productividad. Haz lo que sea necesario para llevar a todo tu equipo a la cumbre. Y cuando lo hagas, descubrirás que tiene un efecto exponencial dentro de toda tu organización y te volverás más eficaz como líder llevando tu organización de aquí a allá. Nos vemos en la cumbre. ¡Gracias!